¿En serio? ¿Cómo que me va a pedir disculpas? Entonces te espero mañana. Sí, voy a venir. Así me seguís interrogando. Malo. Hasta mañana. Hasta mañana. Adiós, Manga. Adiós. ¿Zacarías? Sí, señora. Quiero hacerle una pregunta. Usted dirá, señora. Venga, Zacarías. Sí, señora. En todo este tiempo que usted conocía a Helen, ¿alguna vez lo vio a Benjamín? ¿A el doctor? No, no, creo que no. Qué raro. Pero, ¿cómo puede ser el padre de la hija de una mujer que no conocía? Yo tengo la sensación que Benjamín ni de cerca la llevó a Miss Helen. Mejor me voy a comprar un chocolate. Entonces, no todo está perdido. Me quiere pedir disculpas. No entiendo cómo, pero me quiere pedir disculpas. ¡Ay, nena! Por fin te encuentro. En la tercera vez que vengo, no va más que caminar de mi cuarto al tuyo, mascando bronca. ¿Vendí que te haces enojada conmigo? No, justamente con vos no. Yo te quería contar. Estoy furiosa con Rosagia. No me digas que te echó otra vez. Me incluyo en su testamento. Anita, estás loca. Encima que te quiere nombrar heredera de enojas, pero bueno, te da cuenta. Quiere comprarme mi propia abuela. Mira, es lo más, es lo más indigno que me propusieron en mi vida. Lo más indigno. No, 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 no. ¿No te da cuenta que es peligroso? A mi edad, la palabra peligroso tiene cada vez menos sentido. De todas maneras, tendría que haberme avisado. Lo hice, pero usted no estaba. Fui al tío a comprar un chocolate. ¿Quiere un pedacito? No, no soy tonto, Zacarías, no estoy para chocolate yo. A mí el chocolate me hace muy bien, sobre todo cuando me pongo tenso. Y hoy pasó algo que me puso muy, pero muy tenso. Justamente quería contárselo. ¿Qué pasa? No, acá no mejor en la biblioteca. ¿Está bien? Espero que realmente sea importante. ¿Importante? Importantísimo, madame. Su cuñada estuvo haciendo preguntas. Por eso yo quería avisarle. Para que usted esté preparada por si ya descubre la verdad. ¿Verdad? Uy, madame. Pero quédese tranquila. Lo que es por mí, nadie nunca va a saber... ...que usted tuvo una hija extra matrimonial. Perla. ¡Dios mío! Es Perla. ¿Pero qué es lo que está diciendo, Zacarías? ¿Usted sabe que yo soy su más fiel servidor, madame? Por más que me acosen a preguntas, mis labios permanecerán sellados. Nadie sabrá por mi boca que usted es la madre de Perla. ¡Cállese, imbécil! No sea inconsciente. Mire, si alguien lo escucha. Rápido. Fíjese si la puerta está bien cerrada. ¿Sí, madame? ¿Sí, madame? ¿Sí, madame? ¿Sí, madame? ¿Sí? ¿Sí, madame? su madre. No había nadie, madame. Quédese tranquila. El secreto está muy bien guardado. Más le vale. Usted sabe que tiene razones para no abrir jamás la boca. Yo podría empezar a sospechar, a atar cabos, a sacar conclusiones nada beneficiosas para usted con respecto a la muerte de Gélez. Pero no lo haré. Siempre que usted siga siendo discreto. Hoy por ti, mañana por mí. Sos una tonta Ana. Durante mucho tiempo bajaste la cabeza y te dejaste tratar como una paria. Este es tu momento. Tenés que enfrentar a Rosalía. Para vos es muy fácil. Pero yo no sé cómo hacer. No sé cómo. Queríndote un poco. Haciéndote respetar. Que Rosalía no te tenga en consideración no significa que no seas importante. A veces me gustaría tener tu coraje. No, no es coraje. Te juro que cuando tengo que hacer algo, primero me hago todita encima. ¿Pero sabes cuál es la diferencia? Que yo todo lo hago por alguien. Saco fuerzas y valor porque estoy luchando por mi hijo. Y no me importa enfrentarme a Rosalía o a cualquiera de esta familia porque estoy luchando por mi hijo y mi hijo vale la pena. Y vos también tenés que encontrar una buena razón que te dé fuerza para enfrentar a tu abuela. Yo lo único que quiero es vivir en paz. No quiero estar en pie de guerra con ella toda la vida. ¿Ves? Ahí tenés un excelente motivo. ¿Cuál? Ponerle fin a la tiranía de Rosalía. Ahora, después de todo, vos sos la hija de su adorado hijo, Lucio Mario Pachico Huervo. Lleva su misma sangre. Me parezco tanto a él y no puedo enfrentarla. ¿Sabés qué tiene que hacer? Decirle que con todo su dinero haga un buen cucurucho y que se lo meta. Hablo en serio. Decile que vos te quedás aquí en esta casa porque yo te quiero acá. Y otra cosa. Hay que bajarle el copete a esa niña. Amargada. Mi amor, estuve pensando que para la ceremonia religiosa podríamos contratar un coro de niños, ¿no? ¿Qué te parece? Ay, yo... yo soñé tanto con este casamiento que... no sé, ¿no te gustaría que todo el mundo hable de nuestra boda durante mucho, mucho tiempo? Bueno, de por sí iba a ser el evento social del año, por supuesto. Ahora... yo, no sé, vos... vos te estás preparando. Quiero decir, si ya tenés listo tu yaqué, por ejemplo. Ey, te estoy hablando. Sí. Si no, ey, quiero decir no, no, no. No, mi amor, mi amor, ¿qué te pasa? Está frío, distante, como si le estuviera hablando una almohada. Tu cuerpo está acá, pero tu mente está en otro lado. Estoy muy cansada, Marina. Mentira. Te lo juro. No, mentira, vos estás pensando en esa niñera. Sí. Quiero decir que sí, que pienso en ella, pero no, claro. ¿Qué es lo que te pasa con esa mujer? A ver, ¿qué? ¿Te gusta también? No, no. La única mujer que me gusta esos ojos. ¿Qué verás? Sí, tontita, pero ¿cómo podés decir eso? No te imaginaba, ¿cómo podés pensar que a mí me gusta esa mujer? No sé por qué, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué no tiene? Tendrías que preguntarme. Bueno, a los hombres les gusta la abundancia, ¿no? Bueno, sí, pero no, no, no puedo ser, ni te la imaginás. No. Esta mujer, en vez de pecho, tiene dos melones. Y en vez de larga, tiene dos sandías. ¿En serio? Además, usa unos anteojos que parecen dos telescopios. Y para mal de males, tiene un lunar acá, peludo, nariz, un asco. Esa mujer es un asco. Ay, es muy divertido.